Cuando pensamos en el Balón de Oro, Messi y Cristiano nos vienen a la mente. Claro, ellos dominaron la última década de este premio, pero ¿y si ellos no lo hubieran ganado? Este es Cracks y te presentamos a los ganadores del Balón de Oro sin Messi ni Cristiano. Iniciamos en 2008, Cristiano Ronaldo con 446 puntos ganó su primer Balón de Oro e inició esta rivalidad histórica con Leo Messi, quien quedó segundo con 281 puntos en la lista final. Un poco más abajo en la tabla aparecían Fernando Torres e Iker Casillas con 179 y 133 puntos respectivamente. El niño tuvo un temporadón con el Liverpool y marcó el único gol en la final de la Eurocopa de aquel año entre España y Alemania. En 2009 le tocó a Messi ganar su primer Balón de Oro, 473 puntos obtuvo en la votación, CR7 terminó segundo con 233. En aquella ocasión le habría tocado ganar el Balón de Oro a Xavi Hernández, quien quedó tercero con 170 puntos. En 2010 lo volvió a ganar Messi, aunque gran parte de la gente lo pedía para otro jugador del FC Barcelona, Andrés Iniesta, quien terminó en segundo lugar con el 17% de los votos. Iniesta tuvo uno de los mejores años de su carrera. Recordemos que con su gol España ganó la final del Mundial. Para el año 2011 el Balón de Oro hubiera sido nuevamente para Xavi Hernández. Sin Messi ni CR7, Xavi hubiese ganado este premio por segunda vez en su carrera. El español terminó tercero detrás del argentino y el portugués. Poco cambiarían las cosas para el año 2012. Andrés Iniesta hubiese ganado el segundo Balón de Oro de su carrera. La rompió con el Barça y con España, que volvió a ganar la Euro. Messi ganó aquel año su cuarto Balón de Oro. Ronaldo nuevamente terminaría segundo. En 2013 Cristiano ganó el premio. Messi quedó en segundo, por lo que sin los de siempre, Frank Ribery, que quedó tercero, se hubiera llevado por primera vez el premio al mejor jugador del mundo. Sin los Goats, en el año 2014, Manuel Neuer hubiera sido el ganador del Balón de Oro, siendo el segundo arquero en conseguirlo en toda la historia después de Lev Yashin. Neuer quedó tercero con el 15.72% de los votos. CR7 ganó su tercer Balón de Oro en aquella ocasión. En 2015, la misma historia. Messi en primero, Cristiano segundo y Neymar, que quedó tercero, sería, en este top, el ganador del Balón de Oro, en el año en que la MSN deslumbró al mundo. En 2016, Antoine Griezmann hubiese ganado el primer Balón de Oro de su carrera. El francés terminó tercero de la lista final con el 12.72% de los votos, solamente por detrás de los Goats. Para el año 2017, Neymar hubiera ganado el segundo Balón de Oro de su carrera. El brasileño terminó tercero con el 12.91% de los votos a su favor, por detrás del 33.83% de Cristiano y el 23.96% de Messi. Diez años después, la racha terminó y Luka Modric, que llegó a la final de la Copa del Mundo con su selección y que con el Madrid ganó la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y la Champions League, se llevó el Balón de Oro. Cristiano fue segundo y Messi apareció hasta la quinta posición. 2019, sin Messi ganando su sexto Balón de Oro, el premio hubiera sido para Virgil van Dijk. El de Países Bajos se quedó muy, muy cerca, pues solamente fueron siete puntos los que lo separaron de llevarse el premio. Ganó la Champions, mejor jugador de la Premier, de la UEFA y de la final de la Champions. En 2020, France Football decidió no llevar a cabo la ceremonia y en 2021 retomarla para que por séptima vez Messi ganara el Balón de Oro. En esta ocasión, sin Messi en el podio, Robert Lewandowski se hubiera llevado este premio. El polaco se quedó a 33 puntos del argentino. Las cifras goleadoras y los trofeos colectivos e individuales del delantero en 2020 y también 2021 no le alcanzaron para ganar su primer Balón de Oro. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Yo soy Estefanía Coppola y nos vemos en el próximo video.